Giordano Bruno, un filósofo italiano del siglo XVI, llevó una vida tumultuosa y desafiante para su época. Desde sus estudios en Nápoles hasta su ordenación como sacerdote y sus viajes por Europa, Bruno se destacó por su pasión en la conciliación entre la teología cristiana y el neoplatonismo, desafiando las ideas establecidas sobre la Trinidad y la naturaleza de Dios. Sus viajes lo llevaron por varias ciudades europeas, donde impartió enseñanzas, desafiando a sus maestros y elaborando sus ideas filosóficas, plasmadas en obras como la Cena del Miércoles de Ceniza y la Causa, Principio y Uno. En sus escritos, criticó la física aristotélica y propuso una visión de un universo infinito, repleto de mundos. Bruno se convirtió en un símbolo del pensamiento libre y desafiante ante los dogmas religiosos. Sin embargo, es importante señalar que su relación con la Iglesia y sus creencias no fue estática, ya que en momentos diferentes expresó dudas sobre ciertos dogmas y mostró una inclinación hacia una interpretación más racionalista y naturalista de la fe. A pesar de enfrentar persecuciones y ser condenado por la Inquisición, Bruno mantuvo firmes sus convicciones filosóficas hasta su muerte, defendiendo el derecho a pensar de manera autónoma y filosófica. El legado de Giordano Bruno sigue siendo objeto de debate, pero su fervor por la infinita diversidad de la naturaleza y su valentía para desafiar las ideas establecidas en su época son reconocidos como aspectos fundamentales de su legado intelectual.